Música Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueños, sueños del alma que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto, que tu canto derrama amor Caricia, en tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Caríciame, en tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo va pasando como la vida no puede ver El tiempo me va pasando y tu cariño se va, se va El tiempo me va pasando y tu cariño se va, se va Samba, ya no me deje, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me deje, yo sin tu canto no vivo más Estrella, ya no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, ya no vivo, hasta ahora Estrella, ya no vivo, ya no voy a subir ¡Gracias!